Esto es Amor por el Arte, taller de introducción a las artes plásticas del programa Crecer con Arte en Línea del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla. ¿Te interesa aprender a dibujar o a pintar pero no sabes cómo empezar? Pues este es tu lugar. Esta es la séptima sesión de una serie de 10 videos que te ayudarán a empezar tu camino en las artes. Yo soy Jeska y te acompañaré. Los que han seguido esta serie de videos a lo largo de estas últimas 7 semanas habrán aprendido técnicas, tips y nociones básicas de las artes plásticas. Pues es hora de ponerlos en marcha en un proyecto. En esta sesión trabajaremos bocetos. ¿Qué es un boceto? Pues es un esquema que nos da una idea de lo que va a ser nuestra obra final. Esta tiene que acercarse en composición, color, figuras, contenido. Pero no necesita ser exactamente igual a nuestro producto final. Yo realizaré una serie de bocetos y daré explicación de qué consisten y qué conceptos he empleado en cada uno. Adelante. ¿Y qué tal? Ya comencé a dar color y hacer trazos de algunos de estos bocetos. Mis temas se van a centrar en la obesidad. Voy a abordar de cierta manera la relación con la comida y el placer que causa. Asociando el placer y la seguridad que puede causar la comida al ingerirla con los colores cálidos. Pero también quiero denotar a través del contraste con una región opuesta, o sea, con un morado. Primero, el duelo, la culpabilidad, un sentimiento desagradable en relación a la ingesta. Repito, trabajo la obesidad. Abordándolo desde la estética, no podríamos decir si es bello, grotesco, sublime o feo. Con un voto único, con una decisión unánime, porque esto queda a consideración del espectador. Pero, inclusive, yo como artista no estoy seguro en qué categoría de la estética lo tenga que clasificar. Pero bueno, lo importante aquí es mis elementos que voy a ocupar. Son las personas obesas. Después voy a centrarme en la comida. Pero la mayor parte del trabajo de sensaciones y comunicación con el espectador, quiero que sea a través del color. Voy a ocupar lápices de colores. Un lápiz de grafito. Pero el boceto lo pueden hacer con cualquier material que tengan en casa. No necesita ser un material especializado. Podría ser igual a acuarelas, plumones, etcétera, etcétera. Y queda a consideración de cada quien. También el proyecto final. Queda a consideración de cada quien. Si desean hacerlo con lápiz, solamente con lápiz, tanto el boceto como su proyecto final, está bien. Adelante, no hay ningún problema. Lo importante no es cuántos materiales dispones, sino qué haces con ellos. Si quieres hacerlo con acuarelas, adelante. Si tienes a la disposición acrílicos, pues con acrílicos. Con gises, con gises. No hay ningún problema con qué material. Pero sí vamos a tratar que esta obra lleve mayor dedicación y empeño que el resto de lo que hemos hecho. Un trabajo más meticuloso. Pues sin más que explicar sobre el tema, voy a continuar con esta serie de bocetos. Gracias. 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 Cada semana te invito a seguirme en mis redes sociales que aparecen aquí. Eso es todo y recuerda que si quieres mejorar, sigue practicando. Hasta la próxima. Gracias.